¿Qué tal amigos de Mixman Films? Aquí un video más de las increíbles fiestas que se arman en el oriente de la ciudad. En esta ocasión les presentaremos la V-Day Party de Lian y Diego Proa, fiesta que se armó en grande y donde desde muy temprano la gente llegó a disfrutar de esta velada. Los DJs aparecieron en escena y así arrancaba la noche con la presencia de Julio Ojeda. Julio tuvo que subir de nivel su warm-up ya que la gente así lo pedía. Les deseo muchas felicidades a Lian y a Diego. Los amo de antemano, saben que los adoro, son mis primos favoritos y espero que se la pasen muy bien en esta mejor fiesta. Los amo. Sé que no hay mejor que esta fiesta. Les deseo muy feliz cumpleaños y espero estar pasando más días como estos con ustedes. Todos llegaron con tal energía que Julio tuvo que hacer de las suyas en las turnamesas. Después de escuchar a Julio, el turno fue para Eme Sierra. Y aquí a mi lado Eme Sierra, ya tenía rato de que no te escuchaba, brother, y la verdad hoy, increíble. Muchísimas gracias, brother. La verdad es que, ¿qué te puedo decir? Es una energía que transmite a la gente. Pues te entregas, ¿no? Me entrego y te agradezco por el apoyo, sobre todo. Con toda la buena vibra de la gente, el lugar lleno, ¿eso te anima más? No, claro. La verdad es que una muy buena fiesta. Promete muchísimo y que les toques lo que les toque. Excelente. Muchas felicidades. Eme Sierra, que ahora está muy fuerte aquí en el Oriente, llegó y reventó a todos con sus buenos vines. Me sorprende. Yo hubo un tiempo en que me alejé un poquito, regresé y la zona Oriente, así mira, con los brazos abiertos, muy contento y sobre todo muy agradecido con toda la zona Oriente, ¿no? También un agradecimiento, hay que extenderlo a los festejados, por la invitación, ¿no? Sí, claro, por supuesto. La verdad es que muy buen cumpleaños, muy buena organización, sin ningún problema. Por el contrario, les deseo muchas felicidades y que se la sigan pasando excelente. M. Sierra, quien muy pronto se va a Colombia a representar a México, demostró esta noche porque es uno de los grandes. ¿Qué tal, señora? Me cierra próximamente el tour por Colombia a las fechas. Ahorita vamos para el mes de diciembre, estamos cerrando las ciudades, pero pues espero que toda mi gente de Medellín, Cartagena, Bogotá, pues también me están esperando con los brazos abiertos, lo cual te repito, yo muy agradecido, pero sobre todo apoyando al talento nacional, ¿no? La fiesta ya había amarrado desde el principio, pero aún faltaban más DJs. Hoy éxito tras éxito de estos señores, la vez pasada acudimos a la fiesta del buen Alexis, ahora Diego y Lian, aquí a mi lado de Diego. La verdad, increíble la respuesta de la gente. Sí, es muy increíble, yo no pensaba que iba a venir tantos, pero me sorprendieron, la verdad. Ya se llenó la carpa, la gente sigue entrando y todos querían ser parte de este evento. Sí, muy sorprendido, porque yo creí que no, pero sí, la verdad, sí llegó mucha gente. ¿Qué le podrías decir a todos esos amigos que hoy están aquí presentes? No, pues que muchas gracias por venir, espero que se la estén pasando muy bien y un agradecimiento especial a toda mi familia que me apoyó para poder hacer posible esta fiesta. Ahora el turno sería para Giovanni Méndez y Schiller DJ. Ellos llegaron para seguir la fiesta a su máximo nivel. Así es, una vez más, presentándonos con la familia Prueba, mi familia también. Oye, gran éxito, le estoy comentando a Lian, a Diego, a Alexis, éxito total a fiesta. Totalmente, la verdad es que es una fiesta que está dando mucho y viene más, todavía viene más, estamos al cien, al cien. Una felicitación para mi familia Prueba, que los quiero mucho, de parte de Giovanni Méndez y qué más, los amo. Es hora de que Giovanni Méndez haga lo suyo, me hace falta mi motor, pero yo sé que ella está en casa y me está esperando, eso es lo bueno. Ahí está, mandamos saludos al motor y aquí sigamos con la fiesta. Así es, venga con todo Giovanni Méndez. Tanto Schiller como Giovanni, han demostrado ser grandes exponentes aquí en el oriente, y esta noche lo ratificaron. ¿Cómo se siente tener tanto éxito como carnales, como brothers y con toda la gente? No, no lo esperaba, la verdad. La verdad no lo esperaba a tanta gente, pero se le agradezco a todos por haber venido. Pues muchas felicidades, saben que los quiero mucho. Nosotros sigamos con este increíble reventón, hoy la vida y party de Diego y Lian. Aquí muy bien, buenas noches, aquí estamos en la fiesta del día de Diego, muchas felicidades amigos, gracias por estar aquí con nosotros, bueno, por estar aquí invitándome a participar en su fiesta. Sí, veo a muchos amigos, muchos amigos que voy llegando y todos me están saludando, porque esta banda de Zona Oriente, todos los que a todo tiempo vamos, que les decimos hijos del fiesto, en todos lados están, y aquí están una vez más, abarrotando y llenando el lugar. Diego, Lian, muchas felicidades, saben que es el segundo año consecutivo que estoy aquí en sus cumpleaños de los dos, y muchas felicidades y los quiero mucho. La fiesta siguió por largo rato, y después de Schiller y Giovanni Méndez, el cierre lo haría Joss Madrid. Joss Madrid tuvo la gran responsabilidad de cerrar la fiesta al 100, y así lo hizo. Joss Madrid supo suministrar buena música para que la gente terminara bien prendida con esta gran noche. Joss Madrid, ¿cómo estamos? No, pues estamos bien aquí, celebrando al buen Diego, al buen Alex, al agüero. No, pues feliz de la invitación, y pues aquí estamos. No esperábamos tanta gente en tan poco tiempo que se hizo la fiesta, y pues gracias a Dios, aquí están los amigos verdaderos del buen, ahora sí que Diego. Unas felicitaciones a Diego, gracias por la invitación de dejarme tocar aquí, y pues ahora sí que, bueno, el agüero sabe que lo quiero, que lo estimo. Felicidades cabrón, aquí estamos. Así, finalizó este excelente V-Day Party. La familia Pro ha demostró poder hacer grandes eventos y bien organizados. Otro de los festejados esta noche, éxito total, gracias a ustedes, Lian, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, estamos pero súper bien aquí, disfrutando de esta fiesta, gracias a todos por venir, estoy pasando de 10, y quiero agradecer a mis hermanos, a todo el apoyo, amigos, en fin, a todos por venir aquí, y que me estoy pasando poca madre como yo. Lograron juntar a toda la banda del Oriente, y eso es increíble y digno de reconocerse. No, gracias, al contrario, le agradezco a la gente por venir a compartir con nosotros este día tan especial para nosotros, la verdad, y quiero que sepan que a todos, a todos, a cada uno de ellos, gracias por estar aquí, y que se la estén divirtiendo como nunca. No, me gustaría agradecer a mis hermanas, Jazmín, Silvia, en fin, a todos mis hermanos, y que se la estén pasando increíble igual que yo, a mi hermano Diego igual, muchas felicidades y que lo quiero mucho. La familia Pro, a la neta se la rifan haciendo fiestas, felicidades. Ah, muchas gracias. Saludos a todos y que se la estén pasando super bien. Nosotros agradecemos nos hayan invitado, y felicitamos a Lian y Diego por esta gran noche, pero también extendemos la felicitación a toda la familia, que sin duda se la rifaron al 100. Nosotros nos vemos muy pronto en otra cápsula más, recuerden, Mixman Films haciendo historia, siempre en los mejores eventos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.